Buen lunes, buen inicio de semana, Adriana. ¿Cómo estás Julio? Muy buenas tardes, saludos a todos los que ya nos ven por acá, que tengan un excelente inicio de semana. Julio, muy caliente también la política, pero bueno, ya acá no sé la diferencia si tú lo notas, el calor. Ya se quito el sombrero, la muchacha. Estoy, le estoy sacando un video. La muchacha, la muchacha. Yo pensé que era Laura que abrazaba a las niñas. No, es Lauriza. Hola, la muchacha, ponganle sombrero. Hola, la muchacha, que la pongan sombrero. Ven el uno, ven el dos, ahí va. La filibase, con cara sin expresión. Estoy grabando, eh. Cuidado. Sí, sí, peinando a May. Laurita anda a su último toque. Guapísimos. Ahí viene la muchacha. está bien poniendo algo un trapo abrace el árbol quiere que el abrace si si a la muchacha lo dice no sé por qué no peinaron mejor a la pobre May por qué no inside wow que beautiful bye Sisi bye Sisi bye Sisi this is our closest contact beautiful oh well there they go say bye to the family bye bye family